Vamos a grabar, vamos a grabar. ¿Ya te escuchas entero? ¡Hay de ensaga! Sí, ya, ya lo tengo activado. Pues va, pues va, pues. ¡Geraldo de Rivia! ¡El Gerardo! ¡El Gerardo! Al menos parece que no estás tan pendejo, dice. Ya sé. ¡Ay, mi Juanete! Sí. ¡Y! ¡Ah, con círculo! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Sí, pendejo! ¡Ah, chocamos otra vez! ¡Ah, sí! ¡¿Dónde?! ¡Bacu! ¡Bacu! Ese choc es súper chido. El primero. Oye, pero tiene efectos verga, ¿eh? ¡Sí, sí está cool! ¡Sí! ¡Fu! 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 Ah, no mami, güey, neta que verga Ya sé Ni no supe como utilizar al Super Saiyan, güey Ya sé, yo no recuerdo como se hace eso Vámonale, perro Oye, tiene buen alcance esta tipa, ¿eh? Sí Castorzo, sí Y te pisé como pinche de aquí Tenemos quien es el gallo aquí Tijeras, obvio Oh, qué la que venga Toman pieza en los cambios más chidos Con el otro me salen mejor Ahora Chingao Ah, está bueno, o sea, comí un pegaduro Ah, ya sé Hola, br*** No mames ¿Cómo me vas a ganar ese espadazo, güey? Ay, güey No sé por qué estoy, esto lo ha protécto en cuadro Es para mí, cuadro Sí, ya me di cuenta Adiós ¡Sí, te tiró, güey, contigo! Esto también te caíste Verga, güey No te lo vas a tirar O sea, sí quería, pero Adiós No tú solita, amiga Yo también Ya sé Vámona Ay, no me voy a cagar Con eso es otro No, me voy a ir, así que pendeja Ya sé Giren, saga Giren, saga Ya encontraríamos combos más chidos Ya encontraríamos combos más chidos Ya hemos, había varios, pero Uy, cómame Giren, saga prohibits más chidos A Horizon Te tengo que botón comer Oh, si te agarró ¿Cómo no? Ay, no seas mamón Puro cuadro, güey No, 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 no Fue pensadito, fue pensadito Ay, ajá, ve ahí se ve el puro cuadro, güey Ay, qué buena visita Oh, 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 oh Oh, sí, te lo volteé, güey Güey, por qué no hiciste nada Jajajaja, no va me ¡No tengo ni fe de a-! ¡Güey, qué pedo! Ya sé, güey. Te quedaste quieta, güey, ¿tabes tú? Según tú, esto se podría mejorar, el de- el del juego. Oh-oh. Oh, no. Oh. Ah, sí te lo metió. ¡Ah, no mames, güey! Está chido esto, güey. ¡Qué asquito, güey! Oh, pues. 3-0, güey. ¡Sí, invicto! ¡Invicto! No, pues déjame escoger otra vieja, güey. ¡Qué pedo! Va, pues. Va, pues. Va, pues, dije. Final showdown. Y es que, por ejemplo, el que quisiera también es el Samurai Showdown. Muy bueno. ¡Ah, esa es buenísima! Y está, güey. Se ve bien maniática, güey. Sí, está bien loca, güey. Tiene dos- dos maneras de atacar, esa morra. Este... Hay una como... Input para... ...cambiar a su otro modo satánico. Y se pone bien loca. Sí, se pone bien loca. Te pinches con ese aro, te picas y ta-ta-ta-ta-ta. O te hace como un así, hula-hup, pero cerquita y te lo pinches clava en todos lados. Está chido. A ver si ahorita lo descubres. No sé qué se arma, güey. No sé qué se arma, güey. No sé qué se arma, güey. ¡Pil Barrerán! ¡Pil Barrerán! ¡Ay, cabrón! ¡Cálmate, pinche! Estoy empezando. ¡Jajaja! ¡Estoy yo! ¡Hala, a ver! ¡Ah, chocó, toma! ¡Só! ¡No, pendejo! ¡No mames, güey! ¡Y por qué todo este pendejo se puso en llamas! ¡Por qué soy Saiyajin! ¡No sé, güey! A ver, espérate, hazte pa' atrás. Ok. Ah, ahí está, mira. Ve. Ataca, ataca con esa morra. Loca, satánica. Ahí se pose. ¡Oh! ¡Oh, pendejo, mi iguanete! ¡Oye, pero sí te diste cuenta que con algunos ataques te bajas vida! ¿Neta? Creo que sí. ¡Oh, pendejo! Creo que si no me creas mucho, pero... Por ahí vi que... Bajó un poco tu vida. ¡Oh, pendejo! ¡Oh, pendejo! ¿Había un modo de poner una pose? No lo vamos a comer. Ya cambiaste la otra morra. ¡Verga! Bien sobrado. ¡Pero si me cubrí, chingao! O sea, mientras más cambias, más violenta se vuelve la vieja. Cuando estás en modo satánico, sí. Solo tienes dos modos. Modos. Dos personalidades nomás. Que sepamos. Ah, eso sí lo entiendo, pero o sea, mientras más cambias, más satánica se vuelve. No sé. ¡A la verga! Creo que sí, güey. Ve nomás. Ah, su madre estaba atrás, que no mames. Bueno, déjame, chingado. ¡Suelte conmigo! Sí se pone bien violenta, güey. ¡Qué verga! Sí, güey. ¿Qué violentesidad? Oh, que la verdad. A ver, espérate. Ok. ¿Te pegaba? Ah, sí, ¿viste cómo se te bajas vida? Cada que cambias. Pero no me deja cambiar, ¿ya viste? Ah, sí. Uy, ya lo cambiaste, tú eso es todo. Déjate, cambié otra vez. ¡No mames! Ah, qué pendejo. Según yo me iba a mover. Ya me mató. ¡Ay, está bien verga esta vieja! Está chida. A mí me gusta. Ella. Como empezó, no me gustó cómo estaba. Como terminó, sí se ve bien guapetona. Ya sé. ¡Vela, güey! Ya sé, güey. ¡Exihori match! ¡Yo también! Ahora sí te va a matar a la verga. No creo. Ya que ya vi cómo. Ya sé. Aunque tengo una pequeña idea de un combo. A ver, déjame ver si se ve. Es que ve cómo empieza, güey. Así como empieza no me gusta. Como termina está. ¡Eh, je, 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 je! ¡Qué bueno que me... Y fíjate que las pendejas que estoy haciendo los estoy haciendo sin ver los combos, güey. Sí, no, yo también, o sea... No, mames, pero tú ya lo jugaste antes, yo no. O sea, sí, pues, pero... Pero tampoco, nunca he visto los combos. ¡Ah, ahí está! ¡Ah, ok! El cambio de guardia, ahí está. ¡Vale, pues, vale, pues! ¡Cálmate, cálmate! ¡Cálmate! ¡Ah, no, mames, no te dio! Verga. ¡Je, je, je! ¡Genestide! Y se cambió el modo demoníaco ahí, ¿viste? Sí, sí, sí. Ahorita interrumpimos la defensa para que... ¡Ah, qué pendejo! ¿A dónde? ¡Aquí! ¡Ah, qué pendejo! También tenemos que aprender las mecánicas, ¿verdad? O sea, todos esos choques y todas esas malas... ¡No! Evidentemente, el... ¡Oh, qué pendejo! ¿Cómo te hiciste a Aegon otra vez? ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡No! Si supiera... El este... ¡Je, je, je! Y va a ser... ¡Eso, leo! ¡Ah, evidentemente, el triángulo le gana al cuadro, ¿verdad? Pero, pues, para saber cuál vas a apretar. ¡Mira, y ahora yo fui el que se fue limpio! Ya sé, güey. ¿Ah, si no te gané ni una vez? Ni una, papá. ¿Cómo, vergas? ¡No! Necesito aprender cómo se hace esa madre de la cabeza, güey. Está muy verga. ¿Cuándo se pega? Sí, güey. Cuando se te planta en la cabeza y te empieza a girar el lado. ¡Ah! Ya sé. Y ahora no me hice superdemonio, güey. No, ya sé. Vamos a ver. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, qué la verdad! No mames. ¡Vamos, test! ¡Estoy cubriendo! ¡Ve ese final, güey! ¡Fue perfecto! ¡Pieres de patas! ¡Fíjate! ¡Ah! ¡Ay, no se vio! ¡Qué mamá! ¡Ah! ¡Oh! ¡Es un parry! ¡Esto lo sabía! ¿Tú crees que yo sí? ¡Jeje! ¡Ah, hay mucho que descubrir! ¡Ah! ¡Verga! ¡Ya estoy en la fase 5, güey! ¡Jeje! ¡Ah, la verga! ¡Sí es cierto! ¡Ya estás más satánica ahora! ¡A huevo, güey! ¡Ya te rompí la ropita, ahora sí! ¡Jeje! ¡Ah, super! ¡La 6! ¡Ya descubrí cómo se hace satánica! ¡Ok! ¡Conforme más daño me haces, más satánica se vuelve! ¡Oh! ¡Así que esta vieja sí conviene para las peleas largas! ¡Jeje! ¡Sí, ya sé! ¡De hecho! ¡Y peor tantito te va a ir, güey, en esta! ¡Jeje! ¡Que no, verga! ¡Jeje! ¡Montame, perra! ¡Uy, güey! ¡Girando, pendejo! ¡Ah, bajó muy poco! ¡Ahora! ¡Ah, qué mamada! ¿Por qué querés? ¡No, mames! Porque estoy en forma demoníaca 7 apenas. La 8 es la que te va a doler. ¡Ya entendí para qué son los dos botones, güey! ¿Cuáles dos botones? Este de aquí. ¡Ah! ¿Para cambiar? ¿Subir? ¡Ah, la verga! Esta es más satánica, ahora sí. Esta satánica es Saiyajin. Exactamente, porque ves que te estoy diciendo que más satánica se vuelve mientras más daño la haces. Sí. Pues por eso, ese, que se pega a sus putazos, este. ¡Ya estás en cero! ¡Ah, qué pendejo eres! Allá estás más satánica, ahora sí, otra vez. ¡Ah, qué pendejo! Güey. ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo está este personaje, güey! ¡La amo! Sí, está chida. Sí, me gusta muy bien. ¡Sí, joder, mancha! ¡Ya que ya la entendí! Bueno. Bueno. Sí, se vuelve más satánica mientras más daño le haces. Fíjate. En medio de ahí, fue cuando terminé en el modo súper satánico. ¡Ajá! ¡Heshiro Mitsurugi! ¡Mitsurugi! ¿Y te desmadré el brazo? ¡No! Ahí tengo el... ¿Eso que se ve no es hueso? ¡Cuál es un hueso! Entre el brazo izquierdo este pendejo. No, es su guante, ¿no? No, güey. Fíjate. Donde se supone que debería estar la axila, güey. Ah, ya, ya vi dónde. Ya, ya, ya. ¿No es parte de su armadura? Dudo lo, güey. Bien duro. A ver, espera. Vamos a ver la intro. Ya sé. Ahí en la intro nos daremos cuenta. ¡No! ¿Ya viste que no? ¿Me mataste? ¡Jejeje! ¡Ah! ¡Sabrón! ¡Oh, bueno! ¡Saya! 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 ¡Nah, mame! ¡Estoy agarrando! ¡Jejeje! Yo no sé tú. Yo ya estoy en fase demoníaca 3. ¡Jejeje! Y ya te pasa la 8. No te preocupes. ¡Pff! es el de los múltiples estados dios la madre morra satánica tienes que servir para mí de este cómo te salió y no sé no expresión en el r2 no porque con el r2 hasta el poder o sea no lo presiones con un botón en específico bueno o sea con una combinación específica y agua es la buena se viste verga creo que el mío se vuelve satánico así Y... Verde... ¿Ya sabes cómo se hace? No, la neta no... Y... ¡Vete! ¡Vete! ¡Vete, bro! ¡Vete, bro! Fíjate el combo, güey, estuvo bien perro Ahora soy Samurai Saiyajin Para servir las T y a dios, a dios no, a dios no existe Voy a mirar si lo hiciste... ¿Pero ves cómo haces el poder? Ahora sí porque lo hice con combinación ¡Mueve tu pendejo! ¡Pero si me cubrí, chingao! Tal vez, tal vez, no me creas, es imbloqueable, no lo sé ¡Hala, virga! ¡Órale! ¡Órale! Ese extra ataque no lo esperaba ¡Ni yo, güey! ¡Jajaja! 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 Pero todavía no descubro cómo va a ser la progresión al superdemonio que hice en la primera, güey! ¡Jajaja! A ver, hazte para atrás No te voy a hacer nada Música ¡Jajaja! ¡Fíjate! ¡No citarás! No me hacen nada Es que está haciendo un chingo Ya vi, güey. Según ella tengo un modo superdemonio, güey. Sí, es lo que veo. O sea, para que se vea así... Toda loca, es que tengo que romper el atuendo. ¡Mueve, tu pendejo inútil! ¡Pinche verga! El fácil superdemonio verga era. Que con este juego se puede utilizar la cruceta. ¿Has estado jugando todo el rato yo? Yo con la palanca. Ah, si lo metiste, güey. ¿Viste? No te sube el combo. Esto no me encanta. No puede ser eso, ¿verdad? Ah, sí, sí. 11 kits. Sí, bestia. Pues tú estabas viendo el tuyo, güey. No, no, no. Es que... O sea, de tu lado. O sea, no lo suma cuando... ¿Cómo se dice? Cuando estás haciendo... El combo. Se lo suma al final. A ver... Pega duro esta vieja, tú. Oche. Ya es preciso de noche, güey. Bueno. Ok, sí ¡Ah, qué mamada! ¿Cómo esto? Ok, acabas de descubrir algo nuevo He 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 Ahora sí, ahora sí Ya no tengo armadura por tu culpa, pinche perro Pues, güey He 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 ¡Oh! ¿Qué hice? ¡Ah, qué pendejazo, güey! Muy tarde reaccioné. ¡Mmm! ¡Súper Demon y Jill! ¡Pero es que termino bien verga! Ya sé, güey, ya sé. ¡Ay, qué visiones! Este, voy a cambiar de persona. Dale, yo me voy a quedar con ella, neta. Ya sabía. Ya sabía. Ya encontré a la Chalina, güey. Sí, 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 ya vi. No, es que aparte está bien guapa, güey. Está chido, está chido. A ver, Súper Chalina. Es que los dos que sé usar es a Heraldía. Bueno, que sé usar, ¿verdad? O sea, entre comillas. A ver, vamos con la versión normalita. A ver qué tal. Va. Pena de panelas. ¡Ya, ahí vas con la pinche mierda! No se llama 2B, ¿no? Subí. Ajá. Ah, espera. Ya te vuelvo a invitar al costo. Ya me vas a sacar de la fiesta. Ya, güey, por eso que me estabas ganando, güey, por eso. Ya estás de mala copa, puta madre. Ya estoy. Vamos a ponerle pausa al video. En la Olimpa. No, ahorita qué. En la Olimpa, ya vi. Vamos en la Olimpa. Va, pongamos pausa un momento. Y... Esperamos. ¡A la DUSKINA! A ver. Que ya estás, que ya estás, dice. Ah, mira, sí tiene combos, güey. Sí, pues claro que tiene combos, güey. Lo que sí es que siempre me confundo, o sea, me... Ah, ahí te dice, olvídalo. No me tiene que confundir nada. ¿Qué significa la A y la B y la K? Verga, güey, no lo entendí ni verga. Ja, 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 ya sé. Y, como la Tinga. Ah, sí es cierto, güey Ok Voy a acordar que flotaba poquito Que flota poquito Ho, ho, ho Oh No quería perder ¡No quería perder! Es supermos un chile ¡Te chalinié! ¿Literal? ¡Pinche perro! Exportaste el poder demoníaco Sí, güey, sí ¡Pinche juegazo es el nido automático! La neta, la mera pinche neta ¡Ah! ¡Me quité! ¡Qué loco! ¡Me quité yo! ¡Ah, sí! ¡Ah, qué lejos! Está sufriendo chalina y ya está bien rota, güey Me di cuenta, pues ve la madriza, güey Eso sí, eso sí ¡Oh, oh! ¡No! ¡Me dejó no brinque! ¡Me dejó no brinque! ¡Tú sume paquitos, paquitos! ¡Ja, ja, ja! ¿Estoy ando bien encabronado? ¿Qué esperabas? ¡Ya vi, ya vi! ¡Ya vi, ya vi! ¡Órale! ¡Órale! ¡Cinche doble madraza pa' que se aplaque! ¡Ya sé! Que se la aplaque la panela ¡Viva, güey! ¡Fierde! ¡Pero si sí me estoy cubriendo, chingado! ¡Ja, ja, ja, ja! Acuérdate que reaccionan después, güey ¡Ah, no le puedo cambiar el video en japonés para ella! Específicamente a ella Es que en el inglés no me gusta su voz ¡No se sabe! ¡Hacele! ¿Qué es? Un tóxido morto ¡Vo! ¡Vo! ¡Ok! ¡Ya veo y tienes los ojos tapados! ¡Sí, exacto! ¡Por eso dije! ¡Ok! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡ CHA, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, ja, ja, ja! ¡Sí, ja, ja! ¡Sí, ja, ja, ja! ¡Sí, ja, ja, ja! ¡Sí, ja, ja, ja! ¡Sí, ja, 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 ja! ¡Sí, ja, 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 ja! Sí, sí está bueno, güey, pero pues sí, hay que aprenderle un buen catch Sí, pendejo Sí, pues sí Pero no es como que lo juegues todos los días, ¿verdad? Sí, como un año cuando lo jugaba Oh Oh, oh, oh Miran ustedes, ojito Jejeje Verga ¡Párate, pinche vieja! No, mames Jejeje Pinche androide Androida Ya, rompeme la ropa, chingado Jejeje ¿Es lo que tienes que decir? ¿Que esta vieja no se desmantela o qué? Sí, jeje Desmantela, ya sé Seguro que se puede otra cosa Uy, cabrón Ahora, parate Oh Oh, su madre Arazo trasero Pues ve nomás, mira Toma ¿Sabes? ¿Me di un sentonazo, güey, chiculero? Pero ve, no mames, te estoy haciendo daño tras daño y pura madre que te pasa algo Casi te interrumpiste, por ejemplo Jejeje Es que no me das poderosos, güey Sí Oh, a ver Oh, a ver Oh, a ver Eh No quiero perder, insisto Jejeje Entonces ya no te convenías, ya ganas baño Ya sé, por eso te digo Jejeje Jejeje Sí Pero según yo, esta güey sí se desmantela esto ¿Es eso? Voy a matarte Oh Jejeje No, que la chingada Jejeje Jejeje Pinche zape Ya sé, tome Ya sé, tome Se acuucha No nos exhibit No 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 Sin No ¡No puede ser eso, ¿verdad? ¡Cállate y muere! ¡Oye, pero si sí lo usé! ¡Diaos! Soy androide, wey, mis reflejos son mayores Pero lo que no me explico, wey, si te das cuenta Dice el poder y no te pasó nada ¿Cómo no me pasó nada? Ah, lo del romperme la ropa y este pedo, ¿no? Sí, ve, tú sí me rompiste la ropa Sí, todo La verga Según yo sí, porque hasta se le quita todo y está como en algún ¡Dóite! Pero, según yo me tienes que hacer como daño así de esos brillosos de rayito y así A ver, esos ya sé cómo se hacen A ver, no, os voy a hacer uno, pégate, quiero ver eso No, pero más, con uno no se va a romper, creo No, o sea, sí puedes, pero quiero ver si son esos Ah, vale, vale De todos modos, creo que no hace tanto daño Está bien, está bien Ándale, de esos Ah, pendejo, la calle Órale, perra Lekker geteer Lekker geteer No se le rompe, güey, no se le rompe Te estoy diciembre y tú, pinche necio que no Güey, es que se le rompe, güey Párate, perra, párate, párate, párate ¿De dónde es la madre? Ihhh, pendejo Te cae Ah, puta madre Jejeje Jejeje ¿Cómo amas? Vi la oportunidad, vi la oportunidad ¿Ya no te has transformado en Saiyajin 10? No Ihhh, pendejo Ah, qué güey, ya vale, verdad Ok Bueno Está bien Ya me voy Ah, qué güey Ah, qué güey Fue más un puta madre No se le rompe la roma Árale, le checaras un tanto Ah, párale, a la verga Ah, qué cagasos Fue más perfecto, güey Por eso Eh, ya me voy Bye, bye Güey ¡Gracias! ¡Sesto! ¡Oh, su verga, güey! ¡No mataste un pinche jarakiri! ¡Alto de impuesto! ¿No quieres morir? ¡Toma, muere! ¡Qué asquito! Ah, solito escondas esto. A ver, hay que hacer esos choques si me ganas hasta ver si me rompes. Voy a apretar el cuadro. Voy a apretar nada. Ah, ¿te gané? No me acuerdo cómo era esta mecánica. ¿Cómo me hago, Saiyajin? ¿Te va a apretar todos los botones? Para atrás con herreros. Ah, Saiyajin. Androiyina. ¿Qué? Tal cual, güey. Ya sé, güey. Está castrosa la Tubi. La amo. Necesito ver cómo se hace esa mamada, güey. ¿De qué? El que te digo que te agarra de la cabeza. De la cabeza. Sí, porque todavía no lo descubro. Chécale, chécale. A ver. La pregunta es a ver cómo chingados le voy a hacer para saber eso. Throws, ¿no será ahí? Throws. Ahí te dice... A ver, pone triángulo para help. No te podrá cambiar así las fotos. Es que yo no tengo puesto el BK, si te das cuenta. A ver, BK. Sí. Ah, no mames, no. R. Ok. Pues BK, ah, no, no, no. Sí lo tienes, pero no en comando así. No asignado. Asignado, exactamente. Sí, sí, sí. O sea, lo tienes que apretar. Círculo tengo, por ejemplo. Al mismo tiempo. Ok, ese es uno. Es que hay varios que no entiendo, güey. Ya sé. Main attack. Ah, es que es doble personalidad, güey. Sí, güey. Ajá. Sí, sí, sí. Y... Miren, güey. A ver, ¿cómo quedamos que era? Es como es que así arribita con B y con círculo y tres. A ver, acércate. Es como que me evadiste, ¿no? Sí, como que me pasa. Es como el de Akuma que brinca y luego apresa a hacer algo. Ah, como la cambio, Yuri. Ajá. Ajá. A ver. Y hay otro, se supone... Guay. Jolly. Jolly quiero pensar que es así feliz. Ah, no mames. ¿Ese como lo hiciste? Porque... Todos lo tienen, pero... ¡Hala, güey! Es como un cuadrado de triángulo, güey. Oh. Ok. Ok, ese es uno. ¿Cuál es el A y el B? Ah, ok. Son los mismos. Gloomy creo que es cuando está satánica. Sí, cuando estoy en forma de monio. Ajá. Y según yo, cuando están así negritos es que lo tienes que dejar apretado. Ah, mira, si tienes tipo... Hadouken. Guay. ¿La cabrón cuál Hadouken? El de hasta abajo. Así de... Modulation. Con una media U. Ajá, pero es... A, B, K. Es de red 2. Quiero pensar que tienes que tener... Todo el... No, a ver, acércate. Ya vi, ¿qué hace? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mira, déjate pegar nada más una vez. Ve mi barra. La de la que tiene el uno. Ajá. ¡Ya la cagué! No, fíjate. Fíjate. No, ahorita no va a pasar porque está desnudiendo. Pero está desnudiendo, güey. Ahorita no te va a subir. Ahora sí. Sube, ¿no? Aumenta. Pero es que no es ese, espera. Es ese. Bueno, ¿y ese qué es en sí? Pues dice... ¿Estabas haciendo ese o no? No, güey. ¿Estabas haciendo ese el Soul Charge? ¿O cuál estabas haciendo? Ese. Ah. Ajá. ¿Estás rompiendo? Verga. Sí, ya tuviste que haberme roto, güey. ¿Legal? Pero no, ya ves que no Esa vieja es irrompible Cuadro, cuadro, cuadro Dejar presionado cuadrado Cuadrado más atrás Quiero suponer Este es cuadrado y triángulo Es hacia atrás Cuadrado, cuadrado Cuadrado, triángulo Y beca No lo tengo asignado No No, perfecto Cuadrado, triángulo Ok Es que no le entiendo No, sí, sí Y nunca se rompió tu pendeja No Nos quedan cuatro minutos de video Así se le quitó los ojos Lo de los ojos Sí, güey Pues nada más eso Así que Vamos a darnos en la magie Ahora sí a pelear, bien Ahora sí A ver ¿Quién se quedó con la victory? ¡Hala, verga! Adiós, voy contigo Ay, ahí vieron las escaleras No las vi Órale, patada de niño Ok, acabo de descubrir más ataques Ya me está gustando más esta morra Verde Te picoteé la cuacha Tal cual Hasta se revolcó No solo me No solo me No, no, no 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 junto Just die Just die Right now Come on Come on Hurry up Die Hurry up Come on Come on Hurry up Hurry up Die 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 ard Hey Come on 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 Go on Go on Go on No te mata, pero... Para cerca ¡Hola! Me estoy burlando de ti Ya me di cuenta Mira, ya lo hiciste Y no sabes como otra vez ¡Pero no sé como, güey! ¡Un minuto! ¡En un minuto tengo que chingar! Ah, creo que ya se como Güey, las pinches transiciones, güey De ataques están muy perra La neta, sí Adiós Lo siento, Luzkina Pinche madre, pinche chacal Bueno, vamos a dejar por aquí el video El video, dicen los españoles El video El video Hasta nunca, humanas Chacala, bye